¿Qué va a hacer con los impuestos el nuevo intendente? Con respecto a los impuestos, la política tributaria del municipio tiene que ser progresiva. Esto es, no seguir grabando a las actividades, sino a aquellos que tienen capacidad contributiva. Esto significa que los que más tengan, más paguen. Y no se grave a los que trabajen o producen. Nosotros no estamos de acuerdo con reducir los impuestos, como han planteado otros candidatos, porque esto desfinancia a la municipalidad. Y ese dinero hace falta para volcarlo en mejores servicios y en la construcción de obras que son necesarias para todos. Si nosotros rebajamos los impuestos, quienes más se ven beneficiosos son aquellos que tienen más capacidad contributiva. Porque bajar el 25 o el 20% se gana mucho más. El que más tiene que pagar, que aquel que tiene que pagar un impuesto menor. No a la rebaja de impuestos y tasas municipales.